Bienvenidos amigos, un día más a un nuevo vídeo de Brawl Stars Vamos a ser al grano Twitter del videojuego, por cierto ¿Me sigue? Muy toplicado, super chel Hoy han publicado un tuit hace 6 horas que dice lo siguiente La skin de Yves Mothra está ya disponible en la tienda Y junto con eso también estamos realizando algunos cambios en los lanzamientos de aspectos clasificados Lee a continuación Los aspectos clasificados a partir de ahora estarán disponibles al final de cada temporada También estarán disponibles para comprarlos con blines justo después de la temporada clasificatoria Y los aspectos clasificados anteriores estarán en el catálogo después de la próxima actualización Básicamente las skins que estaban en las partidas clasificatorias ahora también las tendremos para comprarlas Debido a que Yves Mothra es parte de una colaboración de Godzilla estará disponible hasta el 31 de marzo Estamos a junio y estará hasta marzo del año que viene 9 meses por delante Aquí nos ponen una foto de esta super skin de Yves Para lo bueno si no la consigues ahora la podrás comprar en los próximos 9 meses Y para lo malo por eso mismo no será tan exclusiva que cada uno aquí lo vea como quiera Y esta semana tenemos una oferta de monedas y puntos de fuerza por 5 23 euros que nos vamos a gastar en Supercell Por lo cual añadimos aquí el código Ampeter por supuesto En cualquier compra para tener un 5% de descuento Entramos en Brawl Stars y efectivamente artículos enviados Aquí tenemos los Star Drops Venga vamos allá El primero es super especial Épico Bueno merece la pena ya Vamos en el segundo que no tendremos nada de suerte Y el tercer Star Drop va a ser especial Super especial Épico de nuevo Y bueno que pedazo de miel En la tienda ahora mismo deberíamos tener la skin de Yves Que no está ¿Por qué Ampeter no la estás viendo ahora mismo? Si nos metemos en Brawlers tenemos muchísimo 72 sobre 80 por cierto Ash sigue deshabilitado En camino de llevar ya una semana fuera del juego Pero de los 8 Brawlers que todavía no tengo Uno de ellos es Yves Es increíble lo mío tío No la tengo desbloqueada Y es lo que vamos a hacer ahora La vamos a comprar por supuesto 350 gemas para este Brawler Mítico Ahora que tenemos a Yves La seleccionamos Y en la tienda debería aparecernos efectivamente La nueva skin Nuevo aspecto Yves Mothra Que se puede comprar con blines Incluso con gemas Yo la voy a comprar ahora mismo Para que veamos Cómo es esta skin dentro del videojuego Con los blines además Confirmamos compra Y ahí la tenemos Oye Madre mía Una skin que por cierto Puede tocar en competitivo Activamos ahora Muy bien Seguiremos aquí desbloqueando La oferta de Draco 80 gemas Muchas gracias Día número 5 Una reacción que nos suda toda la polla Día número 6 Otra reacción Espectacular Me da hoy para conseguir La skin de Draco O es mañana Hoy la tenemos ya La tenemos ya Para conseguirla ahora Día número 7 Draco caballero oscuro Vale pues esta venga Vale pues otra skin que conseguimos aquí Nuevo aspecto Draco caballero oscuro La activamos también ahora Está bien Y por último Pues también desbloqueamos 5000 blines 0 copas Rango 1 Primera partida de mi vida Con Yves Mothra Y también con el Brawler No lo vamos a maxear Y jugaremos con el nivel 1 También es cierto Que ahora mismo Son todo bots A ver lo que hace Yves Uy que guay Dispara Mira mira A ver Oh Dispara 3 balas Las primeras partidas con bots Son muy aburridas Pero bueno Vamos a ver que hace la ulti No tengo ni idea eh Ah Vale Claro Vale vale Claro Que guapo eh Mira esto De hecho contra Yves Hemos jugado alguna vez en contra Pero hasta que no la pruebas tú Por ti mismo No sabes perfectamente Que hacen todos los Brawlers Siempre hay que jugarlos Para conocerlos Perfecto Mato Esto se abre Se convierte en 3 huevos Y va a por el otro Brawler Y ya con esto Terminamos la partida Uno para uno Pillamos las energías Pero yo Yo puedo acertar Si yo se lo tiro a un Brawler Que pasa Vale que se abra esto Por dios Dale Ahora nos va a guiar Donde está el enemigo Arriba Todo el mundo arriba Mira ahí lo tenemos Es una rosa Y a tu casa gorda Victoria top 1 Muchas energías Serán bots efectivamente Yves Mothra es espectacular Claros bien que Yves Mothra Efectivamente se consigue en competitivo Aquí sale el logo Que nosotros la hemos comprado Si Pero También te puede tocar Yo entiendo que jugar con Yves Y no maxearla Es criminal Como jugar con cualquier Brawler La habilidad de estelar Y los gadgets están muy bien Pero claro Esta skin Sin duda alguna Es asquerosa Es una abeja volando por el mapa No diría 100% que es una abeja La verdad Pero da bastante asco Pero es un bicharraco Que da mucho asco De eso no me cabe duda Tenemos aquí a un bull por cierto Lo vamos a matar Tiramos esto El huevecito Que me cura un poquito Y ahora se abre va Cuidado que me muero A tu casa Madre mía Me encanta Vale uno para uno Vamos a ver Ahí está el bull Un abrazo Me gustaría A ver mira Si yo tiro esto alante Claro lo puede Me puede cubrir muy bien Entiendo Y ahora se va a abrir Dale vieja Ábrete Vamos a por el cuanto quita No mucho realmente Bueno A ver Servirá un poco para zonear Entiendo Para dar información Vale Y ahora tenemos aquí Stardrop Va a ser verde Menuda mierda Subido con Yves a 100 copas Para no enfrentar a Mabot Si Y ahora si ha llegado el momento De subirla de nivel Al 1 es inviable Tenemos muchas monedas Muchos puntos de fuerza Por lo cual Vamos a maxearla No al nivel 11 Pero mínimo al 9 Y ahora tenemos Gadget Amor materno Las crías que genere un megahuevo activo Curarán a los aliados Chao pescado Yves se aleja de un salto Y deja atrás una cría Uh me gusta Compramos el gadget Perfecto Ahí lo tenemos De esta forma No me van a matar A mi no me van a matar La recarga es un 15% Más rápida Me cago en Compramos este refuerzo Vamos ahora con la habilidad estelar Compramos la habilidad estelar Sorpresita Ahí estamos Y ahora si que si Vamos a por todo De jugar con Yves a nivel 1 Ahora con la habilidad estelar Y gadget La cosa va a cambiar Tenemos aquí a un Grom Cuidado Cuidado que me revienta Claro Tenemos mucha más vida Mucho más daño Y esto se nota eh Y fíjate la recarga Que tenemos abajo Esto ahora mismo está cargado Si impactamos Vale Grom muerto Me recuerda también un poquito A la barrita que tiene Vivi Es idéntica Si impactamos al enemigo Con esto cargado Generamos una cría A ver Mira por mi Mira 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 Ha habido cría Si Mira la cría Increíble Y ahora con esto lo enveneramos Y lo matamos Espectacular Me está gustando mucho el personaje Lo voy a subir al 10 Y tu dirás ¿Por qué Ampeter? Me quiero comprar el gadget de visión Creo que va a ser bueno Confíate en mi Yo que no quería maxear a Eve Y al final lo acababa haciendo Soy un mierda Mira 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 He fallado La habilidad estelar Que no me sigue para nada Entonces Bueno lo vamos a matar En un momentito También es verdad Que hacemos mucho más daño Ahí debería estar Si Angelo Hasta luego Vale recordemos Que con la habilidad estelar Si doy con la barrita cargada Generamos una cría Mira 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 Claro tiene que ser El último huevo El que cuenta Que no lo puede matar Ay 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 Más veneno para el pibe eh Míralo que lo mato Lo mato con el veneno Ja 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 Oye Eve nivel 1 No tiene nada que ver Con Eve al 10 Obviamente El refuerzo de habilidad Estelar gadget Madre mía chicos Por cierto el gadget Todavía no lo he utilizado A ver cuidado Eso es guaya Que torta tú Mira 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 ahí viene la cría Ahí viene Casi le enveneno Vale voy a tirar esto por aquí Que no va a servir para nada Pero me lo cargo Y nos falta un enemigo Vale el gadget por ejemplo Para que sirve Bueno Todavía no lo voy a utilizar Porque no es necesario Siguiente partida Madre mía que chetada Eve Y encima Eve con esta skin Wow todo diamantes Madre mía chicos Vale Oye ese león Madre mía la vida que se ha quedado Y este león que es muy malo Lo vamos a matar Ahí está Cuidado Uy no me lo estoy creyendo Uy dime que si Dime que si No La cría casi se la carga Uy Uy chaval Pero bueno Hasta luego Me está gustando Voy a tirar por ejemplo Esto por aquí El huevo Ese Max se debería morir No No os carguéis mi huevo Pero de verdad chicos Se abre Se ha abierto Me gusta Cuidado Salto Perfecto Y encima genera una cría Espectacular La cría que no va a poner Dios a la vida Que se me ha quedado el gordo este Venga a tu casa primo Lo siento mucho Ese Spike tiene que morirse ya Ahí está Perfecto Muerto Cuidado que no me de mucho Vamos a curarnos Calma Muy bien Nos curamos Ahora le doy Si Saltamos un poquito Cría Le da la cría No Ay Dios mío Esto es increíble Vaya pvp Y ganamos la partida Vale Vamos Ahí estamos con la abeja De los cojones Antes de ir con lo siguiente Sabéis que Hay que ganar Hay que coger energías De eso va este juego ¿No? Vale Envenenada la kit Se muere Se muere Si Vamos Vale Se muere Claro Claro Muy bien Vamos Vamos Ahí Tenemos nueva cría Oye 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 Que se me van a curar encima Se me van a curar encima Ay Dios mío Por favor Pegarse Por favor No me lo estoy creyendo No 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 Es imposible que nos estén pegando A mí me van a filmar Me van a filmar Pero quieres ir En lo del bus es una locura Salta Gordo Ay que quiere ir a por mí Ja Al igual Le acabo de regalar la partida Le ha regalado la partida a la tara Ay Dios mío Que he ganado Ay Dios mío Ahí estamos Primer puesto con if Y llegamos A 196 copas Para continuar el vídeo Voy a pillar a Draco Esto no estaba nada planeado Pero quiero jugar una partida Con esta skin La única que tiene realmente Draco caballero oscuro Con 500 copas Rango 20 Bueno pues aquí la tendríamos En la skin Oscura La verdad que no tiene mucho más secreto Pero venga Vamos a ganar la partida ahora Con Draco en 500 copas Con la única skin que tiene en el juego Esto por aquí Daño en área Me gusta Y si me dejan Pillo energías Muy bien Bueno En el rango 20 ya no son bots Ya no se andan con tonterías Ay que joder Me ha quitado Ay que robo Cuidado que no me mate Activa el gadget para curarse un poquito más Ok La gorda Nada oye Madre mía checo Que hija de pu... Oh El león Cuidado que me va a zonear Seguro que se va Claro No tío Es que no le voy Me voy Me va a humillar Paso Paso tío Me va a dar mucho asco Superviviente es un modo que es muy divertido Cuando tienes pocas copas Cuando consigues más Da bastante asco tío No 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 Está campeando No se ha dado ni cuenta tú Madre mía que mala Voy a ir Vale a tu casa A tu casa me ha aceptado un abrazo De hecho me puedo cargar Ay cuidado Vale tenemos de nuevo la ulti Los gadgets Recuerda que me hacen inmortal Calma tenemos mucha vida Hay que utilizarlo a nuestro favor Venga va por dios Péguense Venga va Pues ahí está Muy bien león Bien Voy para adelante Voy para adelante Que se mate Lo tengo yo Ahí está Tenemos la victoria amigos Este león no tiene ningún tipo de chance Completamente imposible que me mate Y hasta luego Vámonos Victoria con la nueva skin de Draco La quería ver Mírala incluso cuando terminas la partida Como se ve Y ahora con esto Vamos a terminar el vídeo de hoy Gracias por estar Ha sido un vídeo corto y breve Pero lo bueno y corto Dos veces bueno Espero que te haya encantado Utilizando la skin de Eve Comprando este nuevo brawler además ¿Te ha gustado lo que has visto? Deja un me gusta Que no te cuesta nada Suscríbete al canal Gracias por estar conmigo hasta el final Un nuevo día Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós